¿Crees que tengo otra foto con Ricardo Ford? Las tuyas son de... A verla, a verla Mirá Zulmo ¡Ahhh! ¡Se cantó! Se hubiera afeitar No, pero... ¿Crees que tengo esta foto con Ricardo Ford? ¿Quién puede ser Ricardo Ford? ¿Te cae Galvez? ¡Fuera verga! Zulmo de Ricardo Ford ¡Ahhh! ¡Bludo! ¡Ahhh! ¡Soy mal Guillermo! ¡Oh! ¡Toni! ¡Dame que te muestre la bolsa! ¡Dame que te muestre la bolsa! ¡Vení! 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 ¡Te muestre la bolsa con Ricardo Ford! ¡Vení a Judero! ¡Vení a Judero! ¡Chau! ¡Vení! ¡Cáles! ¡Vení! 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 ¿Vení! ¡Vení! El Diego copió el año el 31 de diciembre y la dina el 4 de enero.